¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es el día... El día de hoy vamos a ir por el mini. El día de hoy vamos a recogerlo ya con su nuevo look. Vamos a recogerlo, vamos, estamos listos para ver cómo quedó. Obviamente ustedes ya conocen el color del mini, ya no van a tener que pues adivinarlo ni nada. Pero el día de hoy vamos a ir por él. Me dijeron que estaba listo desde ayer sábado, no, viernes. Pero no pudimos ir porque veníamos de viaje, veníamos en carretera. Pero hoy estoy lista para verlo. También le mandaron fotos a Manuel, pero yo nunca lo vi. Yo sé el color que es y sé cómo se ve porque pues ya tuve un mini igualito. Solamente que pues yo creo que verlo otra vez y tenerlo frente a mí va a ser diferente. Así que yo creo que estamos listos. Así que vamos para allá. Amigos ya estamos llegando, estamos a unas cuadras. Bueno ya estamos a metros y ¿qué piensas? Que yo ya lo vi. Bueno, lo vi casi terminado. No se lo he enseñado a Carla, lógicamente yo soy el que tiene comunicación en el taller para detallitos. Y oye, aquí lo dejamos al color del carro, lo pintamos negro, lo hacemos del vinil. Y yo soy el que pues más o menos sé a los gustos de Carla como tenía el otro mini. Les voy diciendo más o menos pues cómo estaría chido que quedara. Les estoy diciendo que no es como que para mí sea una sorpresa porque ya sé cómo se ve un mini así. No, 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 nada que ver. ¿No? Que el otro no. Podría ser la sorpresa para ti los detalles que tiene. Los detalles y pues que es un carro diferente. No, sí, no, se ve muy distinto. Si tú piensas que se ve igual que el otro. Yo pienso y mi cabeza está igualito. O sea, ya estamos justo aquí, 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 aquí. Estamos a un ladito y sí estoy muy emocionada. Tengo muchas ganas de verlo, pero no sé qué, no sé qué, no sé. Vas a reaccionar bien. Sí. Te va a gustar mucho. Creo que es un color que a pesar de que tiene años. A la máquina, pues agarrarlo tú. Es que me riza. A pesar de que es un color que tiene años, no se ve como un estilo viejito. Entonces, no, es que yo en mi cabeza dije igual y se ve como el viejito, pero no. O sea, pues es diferente. Se ve muy distinto, amigos, créanme. Yo siento que las ocurrencias, tanto como tuyas, las modificaciones tuyas y de Manuel, se complementan y hacen un buen impacto, ¿se me entiende? Amigos, ya estamos justo enfrente. Dice Manuel que está abriendo el portón, está en la pared de aquí. Ya tocamos, estamos esperando a que... No lo he visto terminado. Yo voy a aclarar. Ya lo vi el vinil y ya vi como varios detalles. Cuando lo vi terminado de armar y todavía no lo veo en persona. Entonces, creo que también para mí va a ser como una impresión distinta, que nunca se van a ver igual en fotos y en videos que en vivo. No, no, nunca. Y me dijeron que lo van a poner aquí en el mural, entonces en la pura entrada. Por eso le dije a Carlos, ¿sabes qué? Mejor grabas de una vez tu cara para cuando entres, se vea tu reacción al momento. Porque va a ser lo primero que vamos a ver en cuando entremos. Ok. Entonces. Ay, perdóname. Es que les voy a preguntar. ¿Qué piensan? Nada, ya quiero verlo. Quiero ver el cambio. ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí. ¿Y tú? Yo estoy... Y ya como va a estar. Y ya no te deja hablar, ¿viste? Estoy muy contento y aparte me estoy tapando mis entradas porque tengo unas entradas de otros amigos. ¿Tú sí viste el mini anterior? Sí, lo vi, pero ya cuando lo iba a vender. Ya casi... De hecho, yo supongo que tú también lo viste allá por el barrio. Porque estaba por ahí. Lo vi por el barrio, pero ya lo traían bien maltratado. Sí, en el trato. Así no había como tenerlo... Cuando lo tenías tú, se ve bien. Pero siento que va a ser algo chido. ¿Y tú? Yo espero y no me bajen de ese nuevo mini cuando esté lloviendo. ¿Tembran? Que ya. Yo ya tembré, pero no me abren, creo. Bueno. No, es que yo ya tengo la idea, la noción. Es lo que yo digo, que... Lógicamente que es un mini nuevo. Diferente. Ok. Entonces estamos listos. Solo falta que nos abran. ¡Quiero! Oye, Manuel. Sí es cierto lo que dices de Johan. ¿Qué? No voy a decirle cómo le decimos, pero aquí es el... El ese güey. ¿Cómo se llama? ¿Tienes por qué? El poli... ¿El cómo no? ¿Poli esta? Porque... ¿Del member? Carla le preguntó que qué piensa del mini. Y empezó a hablar de su cabello. Ah, ya sé quién. Y ya después... Ah, ya. Lo que les digo diario. Bueno. Ya vienen a abrirnos. ¿Ya? Ok. Entonces me voy a grabar la cara. Aquí vamos a esperar. Y yo no me te voy a grabar. No sé. No, o sea, tú grabas... Normal. O sea, nosotros entramos contigo y yo grabo hacia adelante, ¿no? Ajá. ¿Sabes? Todos los grabo yo. Entonces... Santana, en este momento estamos grabando a dos cámaras. A dos cámaras. Santana, en este momento somos tres cámaras. Y quieres que ande a las vergas con las tres. Santana, en este momento se activa la cuatro. Santana se activa el iPhone 4 Pro. ¿Qué tan difícil era decir cámara cinco? ¿Quiere presumir que tiene iPhone? Siempre ha sido así. Presumido. Ni eso. No nos abren. No sea guay. Que mejor mañana. Bueno. Adiós. ¿Qué es eso? ¿Ya llegué? No pierdo la esperanza. ¿Por qué? ¿Y todos en cámara todavía? ¿Por qué? Es que ya estoy... ¿Cómo se dice? Te vestí en panzón, güey. Me encantó. ¡Mira, güey! Hasta sobra, güey. ¿Por eso? ¿Qué? Hasta sobra. Ay, Gaby. Se desactiva la cámara. Vamos, vamos. Bueno, entonces ahorita grabamos. Dale, dale, dale. No me he volteado. ¿En la cabina, güey? ¿En la cabina? Sí, no estoy haciendo. Ah, pero es que estaba aquí. Es que me dijiste que le ibas a dejar aquí. Sí, la idea era aquí, pues, porque lo vean. Bueno, bueno, amigos, ya estamos aquí, en Irenic. Ya estoy grabando, yo hacia adelante. Sí, también tú. Sí. Acuérdense de seguirlos mucho. Nos hicieron el favor de hacerlo súper rápido. Nada. Vayan a darle las gracias. ¿Te grabo yo a ti o...? No, yo grabo así acá. O sea, hacia mí. Sí. Y yo hacia adelante. Sí. Espero que me esté grabando bien a mi cara. Si es gran angular, sí. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ok. Ay, se me cansa la mano. ¿Qué? ¿Ya lo vi? Sí. ¿Ya lo vi? Yo también, vean esto. Ah, ya lo vi yo también. ¿Ya lo asamos? Nada. ¡Tchan! Sí. Qué bonita copita. Es mi copita. ¿Volvió? Sí. ¿Volvió tu copita? Ay, siento bonito. Porque... Miren los faros, ¿no? Nomás. Sí, se pasaron, pero bueno. Miren los faros, nomás. Sí, de hecho, era... Pero supongo que prendidos ya se ve. No, se cambia. Pero el puro aro. Sí, claro. ¿Se le prenden a ver mi bar? Sí, ahorita, ahorita. Estoy muy contenta. ¿Sabes por qué? Porque cuando vendí a mi copito pasado me dolió. No lo quería yo vender. Ah, no, pero... Yo sé que era algo que tenía que pasar, pero yo sí me enamoró mucho de los coches. Yo sí, les tomo mucho aprecio. Y volvió. Y mejor. Recargado. Sí, se ve precioso, hermoso. Mira, este es un detallito para con el valer. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Muchas gracias. ¡Qué bonita! Muchas gracias. Listo. Qué hermosura. Qué belleza. A ver, de lado. Es copito. Es copito. Chécalo a los pasos. Sí. Bien, el detalle. ¡Qué bonito! Se ve bien bonito. Bien, bien bonito. Se ve bien padre. Estoy muy feliz. Sí, es mi bebé. Sí, es mi bebé. Es mi bebé. Está precioso. Me encanta el lobro. ¡Súper! Ya pusimos, como viste, el detallito de la franja delante. Sí. Aquí es donde se los pude poner los pus también. ¡Ay, sí es cierto! Miren, miren. De hecho, cuando estábamos aquí, yo le dije que, pues, sí podía ponerle un detalle en rosa. Como en palo de rosa, más o menos. Pero me sugirieron que un color como rosa champán. Y tus manijas todavía eran cromadas. Sí. Mis manijas. Sí, eran cromadas. Esto, o sea, como todas estas cosas eran cromadas. ¿Y qué más? ¿Nada más? Creo que eran pocos detalles de los que tenía cromada. Me encanta. Se ve hermoso. Me gusta. Estoy muy feliz. Me hace muy feliz. Ahora sí ya es como se ve cerrado. Sí, pero le picas y ya. Miren. Miren. ¡Ah, sí! Sí le va. Aparte siempre las trae prendidas. Aún siento yo, la neta, que están muy oscuros. A mí me gusta. Es que tú, sí, tú tienes un problema con las... ¿Cerpesa? También. Tienes un problema con el ahumado de los faros. O sea, en cualquier lado. ¿Y el problema, o sea, el problema real? ¿Lo tuviste con el Z? Sí, por eso creo que... Sí, creo que de ahí... No, ya no te gustó. A mí no me gustó bajar a los faros ahumados al grado así. Pero yo sé que a Carla sí. Sí. Cuando yo lo vi, fue como de... Pero ahí así. Pero a Carla sí la vi como de... Sí me gusta. Estoy muy contenta. Neta, de verdad. Sí, es copito. Es copito. Es copito. Le falta el trocarle el rosado del lugar de la... Ajá. Solo eso, justo. Y el send-y. Iba a decir esa pregunta, pero no me gustó. No falta nada. Es que igual es solo como en el McLaren. Ok. Pero en Calca. Está bien. La nota. Aparte de cómo está, se van a venir muchas cosas bonitas para él. O sea, cosas que el copito original no tenía. Que lo voy a dejar, la neta, bien, bien, bien cerdísimo. Por ahora, estéticamente y después del motor. ¿Qué onda? Las cosas chicas. Apagó la cámara. Sí, listo. Se vienen a arreglo. ¿De qué? De potes. De Stakes Dosh. De Stakes Dosh. Pops and Bugs. Y para que suene como el Bickley. Pa, 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 pa. ¿Pero cómo haces? Pa, 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 pa. ¿Cómo? Y Birlos Expansivos. ¿Y qué más? Y cambio de faros. Y cambio de... Ah, no, no. Ah, no, dijo. Ah, no. Y que aquí, bueno, entramos nuestros nombres, ¿no? Del team. Así como el de... Me encanta. No mames. No puedo dejar de verle la trompota tan toscota. No puedo. No, ¿verdad? No, ajá. ¿No, no, no? Sí. El detalle de este abajo se lo dejamos en negro. El difusor también. Sí, sí. Yo creo que los detalles que... Lo dejaste muy bien. Tosco. Sí, se ve tosco. A la vez se la rifaron más chingos. Sí, se la rifaron. Y se la rifaron un chingo en rápido. Muy rápido. No, qué bueno que les gustó, la neta. Sí, mucho más gracias. Todo, todo, todo se ve perfecto, güey. Sí. Precioso, pero yo tengo un problema, güey. Sí. No, no es, no es, o sea, no es como tal de ustedes, ¿no? No, él tiene pedo. Yo tengo un problema porque una vez, güey, yo estúpidamente compré una lata en el autosón para ahumar los faros de miseta, güey. Y se pasó. Y le di una capa y dije, es muy poquito. Otro. No, le dio como 10. Le di otra y lo dejé secar y dije, no, como que le falta. Güey, le di tantas veces que los dejé, prendía las luces y no se veía. No, ajá, y desde ahí se quedó traumado, pero a mí, en lo personal, me encantan. También los del tete los traía yo así, las traseras y las delanteras, a mí sí me encantan, ¿no? Así parece mosca. Así se lo pusimos y cuando se pusieron, digo, hijo, hijo, poquito. Y eso la de... Uy, me pasé, dices. Oye, así con la combinación se ve chido. A mí me gusta. La verdad es que esto es que lo puesto unos días y así no puse el láminex, ¿no? Sí. Sí, eso sí. Yo creo... Pues, cuando... Después al GTR le pusieron un láminex, que es el que sí me gusta. Es el más, más, más clarito. Y más que nada se lo puse yo por protección, no por gusto. Ah, porque de igual y te protege, ¿no? Sí, también. Ah, pues esto igual, si se lo quieren llegar a cambiar, un fondo más bajito, lo que sea, pues igual. Sí, no, más bajito. Después, digo. Sí, 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 sí. Si tú quieres. Sí, exactamente. O cuando se lo va a dar así como de carro. Exactamente, pero es mío. Bueno, pues, igual y así le hacemos a todos los carros, ¿para qué andan igual? Ay, ya la noche veas qué tal... No, es que sí, mira. Se ve bien bonito así. A mí me gusta mucho. Es que sí, así sí. ¿Me es el humor de prenderlo? Ok. ¿Quieren sacarlo unas fotos allá? Sí, sí, ahorita para... Es que lo ven ahorita con la luz de, pues, de aquí de la cabina. Y es muy diferente también en la del sol. Exacto, sí. Entonces... La mano, me dice que el circulante viene de carbono. ¡Ahhh, la niña! Y esta rosa. Sí. Ya sé, güey. Sí, pero ¿qué pedo? Espérame. Vean lo dorado, vean lo dorado. Y cómo se va convirtiendo justo en morado. Sí. Vean lo bonito que se ve. Me encanta, no mames. Es mi copito. Se los juro que yo le... Yo lo dije. Un día va a volver. Va a volver mejor. Y así como... También un día les dije que algún día vamos a tener un exótico. Se los juro que así va a ser. Bueno, esto es exótico. Por el color. Vean esta cola. Y aquí es donde les digo. Miren cómo se ve tan bien oscuro. Te va. ¿Eh? La cola. Es muy bonita su cola. Lo que sí, amigos, es que yo... Así que tengo experiencia con el vinil. Es como muy sucio. Cualquier así cosita de polvito. Miren cómo se le nota. Muy, muy, muy. Pero bueno. Ahí está. Me encanta. Lo amo. ¿Te gusta? Espérate, sí. Muy. Le dejaste el switch. Sí, así no me acuerdo que los BMW se le tienen que dar dos. Doble, sí. ¿Cómo ves? ¿Te gusta o no? Muy bonito. Muy. Te dije, desde que yo lo vi, y no lo había visto totalmente terminado. Me dijo, a ver, y le dije no. Hasta que lo veas en persona, porque la neta te va a sorprender. No se ve... Igual. Igual, no, no. La neta es que sí, digamos que sí. Es un concepto porque es el mismo mini. Claro, claro. No es el mismo, es un mini y es el mismo color. Pero es como si... Es que ve la parte... Es que la cola, ve la cola. Se ve tanto. Amigos, se los juro que el martes lo van a ver bien cerdo. No es el martes. Me voy volando. La próxima semana. Bueno, la próxima semana, pues. Pero me estoy volando la horda. Cabrón. Traigo como... Como eso de dejar los cerdísimos. Ah, está bien bonito. Se ve bien, bien, bien. Muy, muy, muy hermoso. Vean, es que justo cuando iba saliendo del... Ah, sí se ve chido así afuera. Es que allá los veíamos oscuros. Ahorita ya se les alcanza a ver la parte de adentro. Es que en la cabina... Está bien cerrado. Exacto. Justo cuando iba saliendo de la cabina, se veía cómo iba cambiando de dorado. A morado. Sí, de hecho de aquí se ve morado. Fíjate la parte de la face de abajo. Quiero que vean. Muy morado y de atrás ya muy dorado. Miren, y aparte vean, es un dorado quemado ahí justo en el sol. Y en otros lados es dorado bien. O sea, de nada como muy, muy clarito. Vean. Me encanta. Se tiene que tomar una foto ahí. Sí. Ahorita para Instagram. Necesito que opines tú que viviste con él. Sí, volvió el... Pues sí, es que... Era el... Copito. Renovando. Renovando. ¿Qué opinan? Yo quiero que retomemos esta foto. Vean esta belleza de la foto. No se ve, no se ve. Ahí. Que la pongas hasta nada. No más que le guarde. Sí. Cuando vas a carretera. Recuerda de que te pasen esa foto porque luego se te olvida. Quiero que retomemos. Sí. Muchísimas. ¿Te gusta? Esta más. Obvio. Ah, sí. Esa igual se la voy a poner la foto también. ¿Qué opinan? Es que ustedes... Ustedes vivieron cuando compré el primero, cuando lo forré, cuando le hice repro, cuando le quité los cromos, cuando le pinté los rines yo solita porque... Cuando le pinta la válvula de alivio. ¿Qué sabes que es una válvula de alivio? Lo sabes por copito. Exacto. Qué lástima que en este carro no se le pueda poner válvula de alivio. ¿Por? Porque creo que es electrónica, algo así. Ah, sí. ¿Pero qué piensan? A ver, necesito... Se puede, se puede. Es copito de nuevo. Es tu copito. Es copito, afino. Y cuando lo abres, no sé, o sea, luego luego te recuerdas un chingo de momentos. Sí, juntos. Con lo que pasábamos, las vueltas se analizaba. Ahora es buena la cara. Bueno, adiós. Bueno, pues son nada. Ustedes, yo también me alejo. Bueno, sí. Porque yo estaba en la mina. Estaba yo en la mina. ¿Ya van a llorar? Robando calzado. A ver, quítate, Johan. ¿Estás feliz? Sí. ¿Con las formas? También, muchísimo. De hecho, no sé si te pasó, pero cuando recién la abrieron como que sentía... Yo también. Sí. Sí, o sea, estaba yo muy emocionada porque les estaba yo diciendo que yo sentí muy feo. Sentí muy feo cuando lo vendí, que era algo que tenía yo que hacer porque quería subir un escaloncito más. Tenía yo que vender el TT y el Mini. Entonces tenía yo que subir un escaloncito para poder estar, pues tener el Corvette. Y así fue. Y dije, no, algún día me lo voy a comprar. Y listo, está ahí. Regreso. Regreso. Y reincarlo. Y renovarlo. Estamos felices. Yo también. Lo amo mucho. Hay que ponerle su alegro a Carlos Rosita. Sí, porque es ese. Menos lo demás. No. No chuchul. Listo. Sí, sí, yo no viví todo eso. Gracias. Yo después concurso. Bueno, tú. Después llegamos tú y yo, amigo. Sí. Porque estábamos separados, ¿no? Pero... Es que... Ellas vivieron mucho, mucho ahí. Me odiaba. No es por nada, pero habló mal de mí. A ver, ¿qué dices según si hable mal de ti? Que no le convenía a Carla yo. ¿No le dije eso? Bueno, es que a mí me decían que tratabas mal a Carla. ¡Ay, ya, Dios! No, pero la neta, la neta. O sea, quien vivieron muchísimas cosas en el copito, pues la verdad fueron ustedes dos. Subían y bajaban, la verdad. O sea, tienen un pujerísimo de videos ahí con él. Y por eso cuando yo me iba a subir me mandaron palabra verga. ¿Para verga? Sí, él sí. ¿Fuiste caballeroso? Sí, fue amable. ¿Siempre he sido? No. Toda la vida. Eso. Yo digo que me acuerdo de las últimas fotos que creo que le tomé, entonces se acuerden que íbamos para las alitas allá por el Colegio México. Ah, sí. Ahí por donde está el túnel del ferrocarril. No. Hacenau, Hacenau. Sí, hicieron la verdad. Estábamos ahí, creo que ustedes traían la misma sudadera. Ah, sí, sí, sí. Me dijeron, ah, vamos a bajarnos aquí y es que toman unas fotos. Y que ni siquiera eran buenas, solo estábamos como en el piso haciendo mamadas. Así como. Sí. Estoy muy feliz, estoy muy contenta. Eh, Johan está haciendo unas tomas como desde hace media hora. Ah, pero están rimándose. ¿Sí? Sí. Las vamos a poner. ¿Te vas a... Sí, no? Sí, 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 sí. Me tomó unas buenas. Sí, sí. Solamente que a mí siempre me ha gustado castrar. A mí también, me encanta. Es que de repente está, o sea, esta típica toma de que de repente está así cerca y se muestra todo el coche. Ah, yo tengo un tic-toc así, ¿eh? Y es así como que jugando, es como que con el celular. Y el botón está. Pues bueno. ¿Están felices? ¿Puede ponlas botones? Sí, voy. Voy. Pues... Estoy muy feliz porque también ya me lo arreglaron para que pueda yo manejar. ¿Ir al banco? No, porque nada más quieres manejar la McLaren. No, yo voy a manejar ahora en Copita. Ah, entonces ya no lo voy a manejar la McLaren. No, porque no lo quiero descomponer. Ah, bueno. Vamos a hacer una toma abrieta. Ahora todos cambian al McLaren por el mini. Está bien. Pero bueno, amigos, no voy a terminar todavía de ir aquí. Vamos a rodarlo tantito y que nos hagan unas tomas también. Pero no se olviden de seguir a mis amigos de Irenic. Les voy a dejar por aquí el Instagram. Neta, se la rifaron bien, bien cabrón. ¿Se me vio? Sí. Se la rifaron bien cabrón en el tiempo, en los detalles, en el trato, en todo. De verdad, aparte que fue un trabajo difícil porque el vinil era viejito. Era duro, como en el video pasado les dije. Era duro porque era de años atrás. Si ustedes no vieron el video pasado, el vinil que trae el mini es mi vinil que trae a Copito pasado. O sea, literal, el rollo que yo compré pasado para Copito es el mismo. O sea, es Copito. Literal, es Copito. Oigan. Pero bueno. ¿Qué quiere decir algo en cámara? Como siempre. No, como es mi cumpleaños, ¿me puedo tomar una cervecita? No. Bueno, entonces, de verdad, amigos, vayan y síganlos. Vayan a agradecerle, de verdad, por el gran trabajo que hicieron. Y nada, vamos a tomarnos unas fotos, unas tomas en la calle. No, como siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿no? aquí justo libra es más un dedo, un dedo no cabe no, mi medio dedo de aquí también quería decirles que si vamos a pintar los calipers obviamente en color rosa o algo así pero pues todavía yo lo que me urgía era verlo así me encantan los dos juntos me encantan pero bueno amigos, yo creo que es momento de dejar este video aquí bien perrísimo hermoso, muy buen video y buen carro se viene la carrera se viene la carrera un grabito si me despido uy no lo grabé gracias a su máquina no lo puedes acabar hasta que ya lo haga ya señor siéntese ya tío ya ya tío no mami lleva 10 segundos ya tío si está usted nervioso una hora más tarde ya tío ya está borracho ya es con la zurda es que estoy zurda un güero un güero nunca puede un negro así ya perdió su dignidad tío bueno bueno amigos espero que les haya gustado el cambio de copito ahora sí reencarnó es copito se está acabando claro que el nombre está culerisísimo espero que les haya gustado espero que les haya gustado look de copito a mí me encanta yo creo que es algo que tenía yo que haber hecho y nada vamos a estar vamos a hacerle más cambios a copito así que de verdad no se pierdan los siguientes videos porque va a quedar hermoso lo estoy viendo y ya me estoy imaginando con todo lo que le pedí porque ya lo pedí ya viene en camino así que nada espero que les guste suscríbanse amigos de verdad ya falta bien poquitititito para que lleguemos a los 200 mil así que suscríbanse nos vemos en el próximo video bye